¿No tienen rating? ¿Duró menos de dos meses? Marlene le gana a Cristina. ¿Hay favoritísimos ciertos participantes? Hola amigos, buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, tal cual pudieron ver en el título del video, pues simplemente tenemos que hablar de toda esta situación, de la final, o sea, la final que vamos a tener el siguiente domingo. Entonces, a partir de todo eso, pues salieron los temas, ¿no? Por un lado, pues se rumoraba que la final sería mañana, pero pues es algo que no es cierto, ¿no? Ya mismo Telemundo Realities, confirmo que va a ser el siguiente domingo. Por rating, yo creo que lo van a estar dejando en ese horario. No sabemos si les vaya a funcionar o no, porque no necesariamente. Quiere decir que lo estén viendo, o sea, muchos el lunes sacaban y también novelas, y pues las ven más, entonces no va por ahí. Por otro lado, pues todo esto que duró menos de dos meses, pues sí, sí molestó a muchos, ¿no? Muchos seguidores que simplemente dijeron, no, pues yo sí le dedico tiempo, esfuerzo, me quedaron a deber, y muchos mexicanos, y hay favoritismo, y pues obviamente, o sea, es algo que vi mucho en esa temporada. Y como venían saliendo de La Casa de los Famosos, pues obviamente se complicó mucho más la situación. ¿Por qué? Porque La Casa de los Famosos, la segunda temporada, pues estuvo igualita, o sea, mucha gente, así como Daniela, todo ese tipo de interacciones, pues nocivas, ¿no? Puro chisme inventado, ¿eh? Y dices, no sé qué, y pues la gente decía, o sea, eso está más montado que nada. Y pues simplemente la gente venía como que fastidiada de eso, y pues viene Top Chef VIP, ¿no? Donde pues al principio le dieron chance y le dijeron, eh, pues puede que sí funcione. Pero pues lo que sucedió después, pues simplemente todo lo otro, ¿no? O sea, por un lado, pues tuvimos todo esto de los favoritismos, que si los mexicanos, que si duraba mucho. O sea, todo ese tipo de situaciones sí se complicó demasiado. La gente pues dejó de verlo, ¿no? Poco a poco. Y pues todo esto del final, ¿no? El final que pues se rumora que Cristina podría estar ganando, pero pues por otro lado se rumora que Marlene Favela podría estar ganando. Entonces hay cierto favoritismo y desafortunadamente son participantes que no, pues como que no son tanto el agrado de muchos seguidores. O sea, son los que más dividen opiniones. De eso sí estoy de acuerdo. Incluso hay en los comentarios muchos me dicen, ah, ¿por qué le echas a Zuleika o a Cristina, una reina? Pero pues yo les estoy diciendo únicamente pues lo que veo en redes. O sea, es su objetivo, o sea, no es subjetiva. Y o sea, genera mucha opinión dividida. Todo esto de Cristina y Marlene Favela en específico. Ya en menor agrado, pues Zuleika y obviamente la chiqui, ¿no? La chiqui que también le tienen miedo porque puede ganar. La verdad está abierto para todos. Después de que vimos que salió este Rodrigo, la verdad es que podemos esperar pues cualquier cosa de este Top Chef VIP. Lo malo que pues a mucha gente si no le gustó es que cómo manejaron realmente pues toda esta situación. Y pues no están esperando una segunda temporada. Y pues ahí en Realities, pues este Telemundo tiene que hacerlos distintos ya. ¿Por qué? Porque ya tiene varios. Por amor o por dinero, al domo del dinero. Pero ahora Top Chef VIP se une. Entonces, pues no sé qué tanto valga la pena pues estar liberando así un reality que duró menos de dos meses. O sea, fue muy poquito pues la verdad. Y pues quedó mucho a deber, ¿no? Simplemente no estuvo como que muy padre, muy divertido. Estuvo pues descabroso, ¿no? Estuvo pues lleno de polémica, pero de la mala, ¿no? Polémica buena, así de que se hiciera viral. Si no, por el contrario, pues salió todo esto de Pancheri, Carmen Villalobos. Este, lo de Zuleika, Playtops Innecesarios. Lo de la Chef Adria que les exigía, pero el chiste es que la rieguen. En todo este tipo de cosas la gente pues se fastidió simplemente. Y pues los números no mientan. O sea, incluso los que hablamos de reality pues se bajó el, bajó el, bajaron las vistas. Y también a, yo creo, Top Chef VIP porque pues la gente lo dejó de ver. Y como salió Gregorio y Rodrigo, dos de los favoritos la semana pasada. Pues ya, simplemente dijeron bye. Yo ya no voy a verlo hasta que comience Exatlón. Pero Exatlón también es una joya. ¿Por qué? Porque dicen que este, que es Exatlón Mundial. Pero pues va a ser lo mismo, pero pues con otro nombre, ¿no? O sea, mucho México, poco del otro. Y pues la gente ya se fastidió todo el año. La han recetado, ese tipo de fórmula. Y pues yo creo ya no va a caer en esa, una vez más, ¿no? O sea, ya cayó en la casa de los famosos. Luego es el Top Chef VIP. Y ahora pues en tercer lugar tenemos pues Exatlón Mundial, ¿no? Es Mundial, pero pues no es Mundial. Porque pues es lo mismo, pues le cambiaron el nombre. Vamos a ver cómo les va. Pero pues así está, ¿no? Así están las cosas ahorita. Ustedes pueden dejármela por debajo de la descripción del video. En los comentarios. Si va a ganar Marlene o Cristina. Muchas gracias por su apoyo. Yo soy Rob. Me despido, quédense mucho. Bye, bye.